Bueno, en realidad es un ejercicio el que vamos a hacer. El conocimiento ha sido preocupación siempre, en todos los tiempos. Desde que el hombre apareció en la faz de la tierra, la forma de generar el conocimiento y de impartirlo ha sido un problema. ¿Usted nos va diciendo cómo va evolucionando la presente? Cuando llegamos a las organizaciones, creemos que los conocimientos son suficientes para sacar adelante y cumplir los objetivos de la organización, sin embargo, eso casi nunca se hace. Llegamos a las organizaciones empapados de conocimientos que nos aportan en las escuelas, pero con tristeza vemos la realidad, no cumplimos las expectativas. Y nos dicen que no incrementamos la productividad en las organizaciones y de ahí surge la necesidad de la capacitación. La capacitación ha servido para incrementar la productividad y el desempeño de los trabajadores, pero nos hemos encontrado con una limitante que no ha ejercido el peso que se esperaba. Luego, entonces, ¿es suficiente el conocimiento? ¿Es suficiente la capacitación? Muchos dicen que no. Hay artículos publicados en Estados Unidos donde hablan que eso no funciona. Para resolver un problema, al personal se le tiene que hacer trabajar en grupos y entrenarlos. Le llaman en Estados Unidos el training. Entonces, es una capacitación dirigida a un determinado grupo de personas. Integran unos equipos y se les da puntos claves para resolver un problema. La mortalidad materna es un problema. Se dice que mueren más o menos 800 mujeres diario en todo el mundo. Es una cantidad inconmensurable. Siguen siendo las causas la hemorragia, la preclamcia y la sepsis. No ha cambiado prácticamente el panorama pese a los esfuerzos que han hecho los gobiernos en todos los países. Luego, entonces, en medicina se han integrado equipos también de alto rendimiento. A veces nos escudamos en el hecho de que es que es la idiosincrasia de la gente, es que son aspectos culturales, es que son aspectos sociales u otro tipo de excusas. Pero la verdad es que, por ejemplo, el año pasado en Sanud hizo una encuesta, hace dos años, y determina que el 96% de las pacientes que mueren fueron atendidas por médico. El 86% murieron en unidades médicas y en el 82% se demostró que hubo error médico, además. O sea, es muy elevado. En Estados Unidos hicieron igual un estudio de una revista que se llama Cirugía Ginecológica y Obstétrica. Y también dicen que no estamos acostumbrados a prevenir, que no estamos acostumbrados a buscar factores de riesgo, que no tenemos las capacidades para hacer ese tipo de diagnóstico, reconocer la emergencia, y mucho menos para tratarla, que los dejamos que se vayan y no les damos seguimiento. Entonces, también otro problema es que estamos acostumbrados a la medicina de la experiencia, de la creencia o de la ocurrencia. Recientemente, acá en la Escuela de Enfermería en México, por parte de la UNAM, hicieron un artículo, implementan algo que se llama atriage obstétrico. Según el artículo que publicaron, funcionó el código mater y el triaje obstétrico, la capacitación y el entrenamiento y disminuyeron la tasa de mortalidad en el Estado de México. El ejercicio de ahora precisamente es para eso. Nunca sabemos lo que nos va a llegar. Por más que nos preparemos, no es posible anticiparnos. La mayoría de las veces no tenemos el personal en las unidades de medicina rural, ni los recursos. Entonces, tenemos que capacitarnos con lo que tenemos y formar equipos con lo que tenemos. Quisiéramos que hubiera un superespecialista siempre con nosotros, pero no es así. Entonces, se debe tratar de involucrar a toda la población. Enfermeras, médicos, pasantes. Y de esta forma es como podemos disminuir las tasas. El equipo A, bueno, va a recibir a la paciente que ya está ansiosa por pasar. Y luego pasa el equipo B y vamos a medir la forma como aborda el paciente. Vamos a medir también el diagnóstico, el tratamiento y sobre todo el tiempo que transcurre desde que llega el paciente hasta que el personal decide trasladarlo. Es decir, hacer una llamada telefónica y por favor, saben qué, les voy a enviar un paciente, tenga una paciente con preeclampsia o con eclampsia según el diagnóstico que ustedes acuerden como equipo de trabajo. Tú vas a recibir a la paciente porque yo estoy ocupada.